¿Qué hace de aquí, decirle? Yo la llamé, para que me acompañara. ¿Acompañarte a dónde? Mi amor, ¿a dónde más? ¿Al médico? Yo te dije que tenía que ver si me daba de alta definitivamente. Sí, pero... Mi amor, lo que pasa es que yo estoy harta de molestar a mi mamá. Y tú siempre estás siempre ocupado, siempre ocupado. No quiero ir sola al médico, mi amor. Ajá, pero ustedes dos... Nosotras dos, nosotras dos ya logramos limar nuestras perezas. Tú sabes, entre amigas hablando todo se resuelve. ¡Qué emocionante! Es tan, 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 tan... Tan diferente esta sensación. Es como... Como estar en contacto con Dios. Es una sensación tan, tan especial. No sé, sentir la vida de esta manera. Mira, yo no sé si es porque he estado al borde de la muerte, pero... Me conmueve profundamente. No, no, también me pasó algo parecido así la primera vez, ¿no? Pero claro, conmigo es distinto porque yo lo tengo adentro, ¿no? Claro. ¡Vine! ¿Le sentiste? ¿Le sentiste? Claro. ¿Será que reconoció mi voz? Sí, puede ser. ¿Sabes qué, Juana? Todos aquí en la clínica piensan que... Que yo soy el papá. Déjese por... Porque nos ven juntos. Y creen que... Que tú eres mi mujer. Pero tranquila, tranquila. Yo... Te conozco tanto... Que te puedo adivinar. Yo por mucho que yo pueda soñar... En ser el padre... De esa criatura, yo... Yo reconozco... Que tú serías incapaz... De negarle el rol... De padre a Mauricio. Porque eres noble... Y sobre todo justa... Y esa es una de tantas razones... Por qué te amo tanto. ¿Qué falsa es esta? Decide que ahora tú y Carlota... Son amigas de un muerto. Bueno, pero ¿qué quieres que haga... Si tu esposa me llama en el estado en que está? ¿Qué quieres? ¿Que le dé la espalda? ¿Prefieres que haga eso? Mauricio, por lo menos me hubieras dicho... Que ya no ibas a volver al apartamento. Mínima consideración, ¿no te parece? Ya yo me fui de ahí. Saqué todas mis maletas... Y alejé toda tentación. Claro. Por ahora. Bueno, ya. ¿Qué quita? Vámonos, Estela. Mi amor, quédate tranquilo. Sí, yo vuelvo ahora. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale. Ay, perdón, hermanito. Ay, perdón. Estoy morido, María. Bueno, ¿y cómo no vas a estar molido, mi vida? Si te quedas acostado aquí, chico. En vez de acostarte en tu cuarto... Yo no entiendo por qué María Rosa no se acostó más bien... En el cuarto, en la cama de Juana. Porque ya que Juana se fue a visitar a David, mi hijita... Por cierto, mi hija tan bella y tan solidaria, ¿verdad? Sí, vale. Juana, que es tan bonita siempre. Tan buena amiga, solidaria. Sí, señor. Mira, pero tú sabes una cosa, que pensándolo bien, yo creo que pasar esta mala noche aquí como que me ayudó mucho. Ah, sí, ¿eso por qué? Bueno, porque aproveché ese tiempo para ponerme a pensar en mí, en mi vida. Y bueno, por supuesto que también traté como de entender, de analizar... Chao, pa' ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? Échame el cuento. ¿Tú qué crees? ¿Que te vas a quedar con eso? No, no, mi amor. Usted sabe que su hermana es muy curiosa. Vamos, vamos, a contar. Mira. Bueno, Anita, tú no eres la única que anda por ahí llevando la vida a brincos, a medias, llena de dudas, de inconformidades. Lo que pasa es que tú sabes decírselo a todo el mundo y grítalo a todo pulmón si es necesario. En cambio, habemos otros quienes no sabemos cómo hacerlo. Pero bueno, ¿y ustedes no piensan comer? El desayuno ya está servido. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, para arriba! Lleva, 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 la pichona. Definitivamente no me convence esa reunión de Carlota con Delcire. No le da ningún sentido. ¡Papá! Rafa, ¿cómo estás? Oye, vale, qué bueno verte de mejor ánimo. Sí, es que pasó muy buena noche y ya no tiene nada de fiebre. Creo que el hecho de que se enteró que ustedes iban a pasar unos días de viaje, le curó de todos los males. Me siento más fuerte que el hombre araño. Así es, Rafaelito. Pero mira, no olvides que no puedes agitarte mucho, ¿ok? Bueno, con permiso. Bueno, oye, qué bueno verte, sí, alegre. No te olvidaste, ¿verdad, papá? De ir a ver a Juana. Sí, Rafaelito. Vamos a ir a ver a Juana. Ya, ya, ya te estoy diciendo que me va a portar bien, créeme. Cuando yo te doy mi palabra, mira, yo la cumplo. Encima que yo, yo no considero que esté tan grave. No para que me estén curando las 24 horas. Tu gravedad está en tu comportamiento. Porque si tú no te estuvieras comportando como un niñito malcriado, el cuento sería otro. Pero no, no, tú que eres más inteligente que todos los médicos de aquí. Tú sabes más que todos ellos, tú estás bien. Ella, tú estás hablando demasiado. Te estoy diciendo, por favor, créeme. Yo nunca voy a faltarte a mi palabra, nunca, nunca. ¿De verdad? De verdad. Entonces no sé cómo vas a ser. Te vas a tener que curar rapidito, porque dentro de poco es mi graduación. Y tú me dijiste que ibas a bailar conmigo, así que te pones las pilas, ¿ok? Ay, pero qué maravilla, si te dé lo mejor. Yo como que no hago falta por aquí. No, para nada, mi amor. Llegaste en el momento preciso. Eres muy oportuno. Yo me tengo que ir porque ya se me hace tarde. Bueno, que conste que son cosas de ella. Yo me puedo quedar solo, tranquilo, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Claro, mira, mi amor. Este niño que está aquí está más malcriado que nunca. Porque él cree que ya está listo. Él cree que ya se curó. Y no es así. Así que yo no sé cómo vas a hacerlo. Vas a tener que amarrar a la cama, qué sé yo. Yo me tengo que ir porque estoy retrasada. Chao. Chao. Mamá, ¿ya está? Quédate quieta, amiguita. Mira, acuérdate del dicho que dice, donde duermen dos, duermen tres. Una cosa así como que dice el dicho. Pero parece que en la práctica no es tan sencillo, mija. Ahí tienes a tu hermano quejándose de olores de espalda porque durmió muy mal en esa camita. No, no, mamá. Corrección, yo no me estaba quejando. Yo simplemente hice un comentario. Es lo mismo. Yo escuché tu comentario y me preocupa. Claro, también me preocupaba mucho decirle a María Rosa que no podía quedarse a vivir aquí. Al fin y al cabo es mi sobrina, ¿no? Estoy tardísimo. Dios mío, me tengo que ir. Mamá, quítate ese rollo de la cabeza. Ya te lo dije. Y además, parece ser que aquí es mi Sifú presente, pues gracias a esa mala noche sacó unas cuantas conclusiones. Pero, me voy volando, me voy, me voy, me voy, ya. Sí, porque no quiero llegar tarde. Ay, ¿qué debo eso? Chao. Chao. Chao, ya. Dios te bendiga. Bueno, está bien, mamá. Tardo o temprano te vas a enterar. Pienso mudarme de acá. Ya sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Será un amor... ¿Es aquí? Sí. Chica, esto es de terror. Bambilandia no es, por supuesto. Ay, decirle, si nos pasa algo. El que algo quiere, algo le cuesta, Carlota. Deja el susto que yo tengo todo controlado. Bájate y ya. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ves a ese tipo que está allá? Bueno, bájate. Síguelo y luego le pagas. Por supuesto que sé lo que es una mudanza. Irse de casa, cambiar de domicilio. Pero lo que sí no logro entender es el por qué y para dónde. Bueno, mamá, en realidad yo eso tampoco lo tengo muy claro. No sé. Debe ser que este es el momento preciso o que simplemente me llegó la hora, pues. Eso es todo. ¿Y el para dónde? ¿Sí lo tienes claro? No, eso sí lo tengo clarísimo. Me voy a vivir con etiqueta. Eso quiere decir que nos dejas. No, 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 mamá. Bueno, en realidad sí me voy a ir, pero escúchame bien. Eso no significa que yo me voy a desaparecer del mapa, ni mucho menos, mamá. Mamá, yo quiero hacer esto porque siento que lo necesito. Yo quiero intentar hacer algo con mi vida. De verdad necesito hacerlo, mamá. Y por sobre todas las cosas. Yo quiero que tú lo entiendas, que lo aceptes, que lo tomes como algo natural, como algo normal. Sí, mamá, como algo que definitivamente, tarde o temprano tenía que llegar y llegó. Yo no me voy a bajar sola, decir ello. Me imagino que tú vienes conmigo, ¿no? Está loca, mi amor. Será para que cuando regrese ya me hayan robado mi carro nuevo y nos tengamos que ir a pie. No, mi amor, dale, pues, bájate. Carlota, bájate, yo te espero aquí. Mira, mía. No va a pasar nada, mi amor. Solo le tienes que pagar al tipo de adentro. ¡Y listo! Está bien. Hija. Hola, hola, mami. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Bien, pero tú fuiste la que te quedaste a dormir fuera de la casa. ¿Cómo te fue? Dormí horrible. Má, a ver, yo sabía. Ay, mamá, lo que pasa es que ese colchón es como duro, el sofá cama ese. Bueno, pero no te dijimos bastante. Yo te dije que yo me quedaba portida. Vi bastante que te insistió también que no te quedaste. Yo sé, mamá, pero no es lo mismo que tú te hubieses quedado a que yo me hubiese quedado. Ya. Bueno, está bien, está bien, sí. Ok, porque ese muchacho se ha portado también con nosotras, mi hijita. Sí. Además, dejarlo en ese estado hubiese sido, no sé, como lanzarlo por una ventana. ¿Y eso por qué? Bueno, porque él es, él de verdad está muy mal, mamá. Lo que pasa es que cuando tú llegaste, tú sabes, estaba haciendo el duro, ¿no? El fuerte para disimular contigo porque me imagino que le daría pena. Esta mañana antes de venirme para acá tuve que llamar a Brandy para que, bueno, fuera para allá. Bueno, 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 más respeto con el cliente, por favor. No, 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 un momento, yo no soy su cliente. Señora, usted paga, usted es cliente. Tranquila, tranquila, mi maldita, que lo que pase aquí quede entre nosotros. ¿Podrían controlar su falta de respeto? Pero si se me alteró la doñita. Y eso que yo no le he dicho que estos son piropos, los cuales no le dice su maridito. No son abusadores, hágame el favor, yo soy una dama, merezco respeto, ya. Bueno, 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 vamos a parar la cosa aquí, ¿ok? ¿Vamos al negocio o vamos al grano? Sí, me parece muy bien. Entonces usted lo que quiere es que nos encarguemos de la preñadita. Que la desaparezcamos. Le tomas unas foticos a la mujercita esa. Por supuesto que no te vea. ¿A cuál? ¿A la señora buenota? Mira, Chama, vamos a mantenernos serios en esto, que para eso te estoy pagando y bien. Mire, pero ¿usted sabe qué? Que la fotito es adicional, porque yo no soy fotógrafo. Bueno, entonces con más razón, concéntrate en sacarle la foto a la mujercita. ¿Oíste? Y te repito, que no te vea. Está bien. Sepa, mamita, ven acá y ven real. No le digas nada a tus compañeros. Más tarde vengo por la camarita. Bicho, papá, yo no sabía que te conocías tan bien el camino para llegar al colegio de Juan. Es que en estos días pasaba por aquí, por casualidad, ¿sabes? Y... Bueno, olvídalo, Rafael. Yo... Bueno... Mentira. Yo le pedí a Nicolás que me trajeran. Bueno, papá, ¿cuál es la mentira? Olvídalo. Lo que pasa es que tú eres mi hijo, Rafa, y... Bueno, yo no quiero mentirte. Yo no creo en eso, que un padre tenga que estar mintiéndole a su hijo, ¿no es así? Me suena bien. ¡Mira, la moto de Juana! ¡Ábreme! Venga. Esto es una locura, Mauricio. Tú deberías ser capaz de no ver a Juana. De ser lo suficientemente fuerte para no buscar una excusa todos los días para saber de ella. Pero es que... Este sentimiento es tan fuerte... Está bien que no pueda quitarmelo del cuerpo, pero... Por lo menos dominarlo. ¡Vamos, pues! ¡Pero vamos a ver a Juana! ¿Listo? Sí, arranca de una vez, a mi favor. ¡Vámonos de aquí! ¡Juan, Juana! ¡Vené con Mauricio a ver! Andi no concertaría esa cita con el consorcio solar si conseguimos esa cuenta no vamos a tener problema Manuel, ¿por qué te me metiste así en la vida, chico? Ya, ya, deja de aparecerte a cada momento, por favor Vamos a separar las cosas, espérate el hecho de que yo ya he dicho que no quiero vivir por ahora contigo no significa por otra parte que yo... Ay, Enriqueta, cúnchale Capaz que ahorita sí se te pasó la mano y lo espantaste, ya Bueno, qué bueno verte Ay, mi amor, qué bonito estás ¿Te sientes bien, no? Ya no te doy nada No, me siento mejor Ay, mi corazón, qué lindo Hola, Lili Hola, Rafaelito Hola, Lili ¿Qué haces aquí? Ya sé que había prometido no buscarte pero no estoy rompiendo la promesa es solo que Rafael quería verte y... bueno, no... no quería fallarte Lo que no entiendo es para qué venimos a la clínica, Carlota Bueno, es que necesito que el médico me vea bien y para eso tengo que calmar mis nervios Ah, claro porque es que si no te vuelven a meter en la clínica, ¿verdad? Cualquiera cree, mija No, pues no, no es eso ¿Y entonces qué es? Lo que pasa es que necesito que el médico certifique que estoy bien porque me voy de viaje con mi marido Sí, como él aceptó entonces nada ni nadie va a estropear mis planes ¿Entiendes? Mire, ¿y el colegio? Bien ¿Sí? ¿Estás estudiando? Claro, Juana Ay, no te estoy diciendo eso para regañarte nada más quiero saber si estás estudiando No, Juana Si no me estás regañando, ¿qué? Bueno, mi amor lo que pasa es que uno tiene que estudiar sin que te lo estén repitiendo en todo momento Por ejemplo, fíjate en mí Yo ahorita estoy estudiando voy a sacar mi bachillerato me voy a graduar aunque bueno, he perdido muchas clases tú tienes que hacer lo mismo Está bien pero ahorita voy a perder unos días pero poquito porque me voy de viaje con mi papá y Carlota ¿Cómo? Ay, mira, milky ahí viene lo va a saludar Así que te vas de viaje con tu familia Qué bueno Ay, ¿y cómo es eso del viaje? Carlota, ¿a dónde van? A una isla del Caribe ¿Y eso? Bueno, a mí me parece que ese es el mejor remedio para las parejas que tienen problemas ¿no crees? Bueno, no sé no siempre funcionan Ay, mi amor pues a mí se me va a funcionar Imagínate, ¿no? Sol, mar, piñacolá bronceador, bikini va a ser como una luna de miel para Mauricio y para mí y claro que lo voy a reconquistar eso, escríbelo ¿Tú crees? Por supuesto que lo creo después de lo del trabajito de la Juana y lo de la vacacioncita de sol y mar Mauricio va a ser solo para mí te lo juro ¿Y te fue fácil convencer a Mauricio? Bueno, más o menos Lo que pasa es que tú sabes que como él piensa que yo sigo afectada por lo del accidente él está súper pendiente de mí y por supuesto que me va a complacer en todo para que yo me sienta bien ¿Qué tal? Yo no sabía qué hacer Carlota sigue mal por los efectos del accidente ella todavía no recuerda algunas cosas estamos muy confundidas ¿Confundidas? Bueno, sí a mí eso también me pasa a veces y eso que no tiene ningún accidente realmente Juana Carlota me planteó lo del viaje No, Mauricio mira, de verdad tú a mí no me tienes que estar explicando nada y tampoco quiero que me lo expliques de verdad Juana, pero yo necesito que entiendas Mauricio, tú eres sordo yo no quiero que tú me expliques nada yo no quiero entender no quiero O sea, que yo solo puedo hablar cuando tú quieres entender Juana, si yo necesito hablar contigo en este momento es porque quiero explicarte Bueno, está bien entonces habla porque yo no te estoy escuchando Juana Entiéndeme yo me levanto en la mañana y quiero verte decirte buenos días llevo a la oficina y bueno deseo que estés por ahí en algún pasillo para verte Y cuando salgo de ahí en la noche sueño con la hermosa sensación que debe ser llegar a un lugar donde tú me estuvieras esperando Ya, Mauricio, por favor Vete, vete Sí, vete Eso es lo que voy a hacer Con tu esposa con tu hijo a una isla desierta por el Caribe por donde a ti te dé la gana tú mira, tú tomas sol te bronceas y ya tú vas a ver que cuando estés disfrutando de todo eso se te va a olvidar todo lo que ha pasado entre nosotros y vas a volver a tu vida otra vez No lo hagas Yo no quiero perder mi confianza en ti No quiero dejar de creer en tu palabra así que no lo hago por favor, sí Será un amor de verdad aunque sé que esto no es Ya te lavé la ponchadita donde te lavaste los dientes ¿Qué pasó, Grande? Te afectó mucho lo que te... ¿A mí? No, para nada, David total del problema eres tú, ¿no? Porque mira, yo conozco muchísima gente que ha sobrevivido a accidentes peores que el tuyo y ahí estaban como que sin nada Mira, el presidente de este de los Estados Unidos ¿Cómo es que se llamaba? Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Ese mismo ¿Viste? Ese mismo Pero, David si tú te quieres echar a morir mira, de verdad esa es tu elección porque en esta vida, mi amor todo es una elección ¿Te das cuenta? Yo prefiero tenerte como amiga que como cualquier otra cosa Vamos a ponernos a pensar si tú fueras mi pareja tú en este momento serías capaz de ser tan franca como lo estás haciendo en este momento conmigo Lo dudo ¿Tú me entiendes? Sí, David pero no sé es que tú eres como muy enrollado chico, no de gratis te dicen repollito amargo Brandi tú no sabes cuánto yo agradezco que seas que seas mi amiga te soy sincero yo yo estoy aterrado yo no sé si si yo puedo funcionar como hombre ¿Tú sabes lo que significa eso? decirle a la mujer que tú amas que no funcionas ¿Cómo yo le puedo decir a Juana cásate conmigo? Mira, David yo me tengo que ir de verdad Sí, no te preocupes ya Juana va a venir Ay, mi amor ¿Qué tal la vida? ¿Cómo pudo sucederte esto? Tú tienes que ser Juana, ¿no? No Lamento desilusionarlo pero no soy Juana Adiós, Juan Ay, chao, mi amor Gracias por venir pero si quieres yo creo que es mejor la próxima vez me llamas y yo te paso buscando y así nadie tiene que traerte ¿Ok? Pero yo no tengo ningún problema en traerlo yo lo puedo traer y lo puedo esperar de que fuera Yo creo que ya todo está claro Mauricio No le hables así Juana No, fucho lo que pasa es que él a veces dice una cosa y hace otra Ah, una mentira Sí, a veces se pone mentiroso Ah, pero eso es con la gente extraña Él no te mentiría ni a mí tampoco ¿Verdad, papá? Sí, la verdad Yo tengo que regresar a mis clases ¿Sí? Claro, Juana Vengo para contarte cómo me fue en el viaje Ok Chao, mi amor Gracias Juana ¿No te vas a despedir de Mauricio? Mira que nos vamos por varios días Adiós, Mauricio Gracias por esperarme Decide ¿Y el médico qué te dijo? Ay, que estaba perfectamente bien y que le parecía buena idea irme de viaje con mi marido y el niño Ah, es que también te llevas el carrecito Por supuesto Esa fue una de las discursos para convencer a Mauricio Ah, pero entonces no debe ser una segunda luna de miel como tú dices No, pues claro que sí o me crees tonta ¿Y qué piensas hacer con el carrecito? ¿Meterle somnífero para que te deje en paz? Ay, deciré también me llevo a la enfermera La meto a ella como él en un cuarto y que se encargue del niño que yo me encargo de Mauricio Mali, mira trata de calmarte ¿Sí? Este, todavía nos quedan dos clases por delante por favor Ay, Lili yo así no puedo estudiar yo así no puedo estar yendo para ninguna clase Es más, chica yo así no puedo hacer nada yo así no puedo comer no puedo dormir no puedo hacer nada Lili y lo peor es que yo trato yo hago el intento Lili yo te juro que yo trato de verdad y me doy golpes en la cabeza para perder la memoria para olvidar todo lo que yo siento por Mauricio todo lo que he vivido con él pero no puedo Lili no puedo es como una sombra ¿Ves? una sombra que se aparece ahí de una u otra forma una una sombra que adoro que me hace feliz pero una sombra al fin ¿Ves? Juani, yo sé pero por favor trata de calmarte mira, eso te puede hacer daño ¿Tú entiendes, Juani? Ay, mi ya no sé sinceramente qué es lo que me puede hacer daño ya ya no sé yo sé que yo soy una muchacha yo estoy consciente que está empezando a vivir la vida yo lo sé pero es que todo me ha tocado como de un solo golpe y tan rápido yo no quiero eso Lili yo lo único que quiero es que esto se acabe de una vez por todas que se acabe no quiero no quiero seguir sufriendo Lili no quiero ¿sabes qué? es lo único que he sido dejar de sufrir aunque yo no sea feliz no me importa pero es lo único que pido para mí y para mí de verdad es lo único que quiero de verdad te mostraré lo que siento de un solo a tu lado quiero vivir sin ti ¿qué tal? ay Mauricio qué bueno que llegaste bien ¿y Carlota y tu hijo? eh ahí parece que mejorando ay qué bueno Mauricio ¿y tú cómo andas? yo mal no puedo dejar de sentirme culpable y que a veces así por salvarme a mí no ya Mauricio deja de decir eso deja de estarte culpando por eso bueno sí Enriqueta pero ¿qué hago? mira ¿y Juana? Juana a Juana le prometí bueno no verla más al menos por ahora mientras resuelvo mis problemas con Carlota si Carlota no se recupera yo estoy atado de manos Enriqueta yo sé que es difícil Mauricio si fuera por mí no me separaría de ella ni un instante ¿y qué piensas hacer? bueno hacer lo que sea para que Carlota se recupere rápido y acepté irme de viaje con ella y con el niño bueno yo yo la verdad que no sé cómo afrontar todo esto entonces en ese caso pues lo mejor es que ya me va a ir pero la amigo así es mamá pero bueno ven acá un beso nunca está de más mira mamá mamá escúchame yo solamente espero que que todo esto que estoy intentando me salga bien y bueno mamá eso es todo tranquilita ya ya lo hablamos bendición nos vemos entonces chao 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 nosita me conocí yo entonces le contaste a tu amiga Juana que te vas de viaje sí y ella se puso muy contenta por mí claro mi vida si yo también estoy muy contenta de verte sonreír de nuevo ay cuando estabas así enfermito me tenías tan preocupada mi bebé hola tía Eva hola qué raro verla por aquí bueno de todas maneras aprovecho y le cuento ¿sí? ¿y qué será? bueno que el médico le padeció excelente idea que yo me fuera de viaje y estoy que exploto de la emoción bueno estamos porque mi Rafaelito se viene conmigo ¿verdad mi amor? ¿ya? Brandy pero es que te había sacado el permiso para todo el día mira yo hablé con la señorita Enriqueta y me dijo que bueno que si era por David no había ningún problema pero ya va ¿qué pasó? ¿por qué estás aquí? no bueno es que llegaron los papás de David y bueno mi presencia ya no era necesaria ay ¿y cómo lo dejaste? bueno digo ¿cómo lo viste? bien chévere chévere tú sabes que él cuando ve a Juana pues huele y si no lo ha hecho porque está recién operado realmente bueno ¿y qué más te pasó? lo de siempre Dora que yo tengo una mala suerte increíble imagínate que apenas llegó el papá de David y lo primero que me pregunto es que si yo era Juana no chica yo debo tener una maldición encima Dora ay Brandy pero no te pongas así chica mira eso le pasa a cualquiera cualquiera confunde a las personas sí yo sé pero así le habrá hablado David del amor que siente por Juana que a la primera que ven la confunden con ella ¿tomaste la foto de la mujercita? de cerquita y de cuerpo entero mi amor esa está guardadita en esa cajita eso espero aquí tienes el dinero está completo eso espero yo también ¿oíste mamita? bueno bichito eso espero yo también ¿ok? aquí es mira no nos caería nada mal pegarle un atraco a la casa ¿verdad? esa es la de la moto ay esa moto está tumbada de una pana espérame pana deja la inventadera que yo hablé con usted ya hacemos el trabajito y nos piramos durísimo ¿está claro? sí 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 está claro ¿y cuál es? ¿la preñadita? sí Juana Pérez no vale pero este trabajo está más fácil de lo que yo creía pana Mauricio yo quería pedir disculpas yo sé que estuve impertinente y hasta poco solidario contigo con el asunto de la crisis de la revista afortunadamente ya la crisis pasó sí hermano pero yo dudé perdóname sí lo que pasa es que no sé yo te vi tan entusiasmado con la fotógrafa que pensé que tus asuntos personales iban a terminar por hundir la revista pudo haber pasado ¿no? la verdad es que yo nunca me imaginé que Juana bueno que bueno que ella estaba esperando un hijo tuyo créeme que yo tampoco lo pensé bueno y que piensas hacer porque tú tienes esposa y el muchachito que abortaron ¿no? sí lo más lógico es que bueno tú esperes que Juana dé a luz y disfrutes del niño todo lo que puedas pero tú tienes esposa y una cosa son los hijos y otra la pareja así es bueno chico yo creo que tú deberías hacer un esfuerzo por por salvar tu matrimonio o sea recuperar lo perdido ¿no? se dice fácil hermano yo sé yo sé que no es fácil pero haz el esfuerzo hermano se lo debes a Carlota y a Rafaelito el problema es que algo en mí se perdió en mis sentimientos ya yo no siento lo mismo por Carlota hermano entonces no sé dime tú qué es lo que tengo que recuperar algo que ya no deseo alguien con quien ya no le veo sentido compartir mi vida ok ya la tenemos ubicada ahora lo que tenemos es que estudiar la zona ok sí lo que tenemos que ver es cómo nos metemos para la casa para dentro ¿estás seguro que dentro de la casa? bueno vale pero tú como que eres medio principiante que claro mi pana para dentro de la casa es así porque si no corremos al río que nos pillen en la calle o que ven un bicho quiere salvar a la jevitas pero es que nosotros no sabemos con quién vive la jeva ¿para qué vinimos? lo que vamos a hacer ahora es estudiar la zona ¿verdad? para allá como nos metemos yo creo que vamos a hacer ay Enriqueta ya chica ponte a trabajar no no yo tengo que solucionar este problema con Manuel porque es que si no todo esto va a acabar con mi carrera ¿qué? aquí está su masajero ¿será que me permite montarme en su tren? esto y mi corazón son lo único que tengo mi arma Nicolás vos como que soy el consentido de tía Azucena porque ve como te sirven comida como si estuvieras es mi riao ay Dios que va yo sé lo que le quita el sueño a ella por porque si no que Nicolás mira cuidadito con la lengua yo te he enseñado que no se debe criticar porque no se sabe cuando le toca a uno ay yo no me aguanto yo tengo que probar esto perdón Nicolás me asuce me asuce lo que me estás hablando que da miedo más bien nos íbamos a fincar porque si yo a casa de miedo se ha vuelto una flor ay Dios y Nicolás no será más bien porque yo estoy aquí porque mira ahora en vez de atender a cuatro no va a atender a cuatro sino a cinco y con vos son seis ¿verdad? excusa excusa otro perro con ese güey ¿cómo que no? mira 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 con Juana Ana María Rosita Manolito tú y yo somos seis y eso sin contar al que viene porque si no ay no vuelves a ver una empanada más nunca en tu vida ¿me oíste? resté la una ya suce porque mi rival ya no está en esta casa ay ya saliste con tus disparates muchacho del carrizo qué vaña suce por ahí vi al Manolito cargando en maleteado por ahí esa le quedó igualita al padre se fue y no volvió y eso tú por aquí bueno nada te tomé la palabra y me voy a vivir contigo ¿conmigo? sí claro no fue eso lo que me propusiste sí claro lo que pasa es que como estabas tan renuente pues yo ¿qué pasó? te arrepentiste no no lo que pasa es que bueno quiero saber si estás seguro del paso que vas a dar si lo pensaste bien por supuesto que sí lo pensé muy bien y sí quiero hacerlo quiero vivir contigo claro está si la propuesta todavía sigue mi hijita qué obsesión tuya lo de los abandonos ¿qué es eso? ya está ya mamá podrías preguntarle no sé sin juzgarla qué sé yo podrías este Abby porque tú asumes que Manolito se fue yo no lo asumo él me lo dijo muy clarito y salió con sus cosas metidas en su bolso bueno pero un bolso no es que uno se muda que uno se va de la casa ¿no? porque por ejemplo en ese bolso él se pudo no sé llevar las camisas esas que él está vendiendo ¿no? mira Juana en su cuarto no hay ni un cepillo de dientes ni un interior y si eso no es hice mi hijita vos me diréis mira Juana por el amor de Dios tu tío se fue de la casa pero ajá yo lo que me pregunto ¿cuál es el rollo que hay con eso mi hijita? ya era hora de que levantara sus alas mi hijita porque esto no puede ser él se fue a vivir con la mujer esa la que fue tu jefa con Enriqueta para mí que ella no debe ser una mujer muy seria porque ¿qué es eso? de vivir juntos si lo de ellos va en serio deberían casarse ¿no? mamá porque tú no dejas que hagan lo que yo les dé la gana más bien que no los dejé pues no lo que hiciste fue ahogarlo tanto que él prefirió salir corriendo mi hijita antes de tener que darte a ti explicaciones hay que cortarle la cola al rezagado mamá ¿qué es eso? hasta mira él me dijo que la vea aquella cuando cuando él pasó el fin de semana fuera de esta casa que tú lo recibiste como si él fuera marido tuyo imagínate tú chica él tiene una vida una vida que quiere vivir ¿hasta cuándo vas a estar tú en ese plan? ¿por qué no lo dejas tranquilo? deja que viva su vida ya mamá por favor pero es que es verdad chica ¿por qué no nos terminas de parir mamá? ¿ah? ¿cuándo es que tú vas a cortar el cordón umbilical? que te lo juro que uno se cansa uno quiere vivir tú ya viviste tu vida déjalo a uno vivirla de uno ¡ya mamá! ¿es o no es? entonces ¿ahora qué hago? bueno ahora te vas a mi apartamento a nuestro apartamento y instalas todas tus cosas allá eso sí con toda confianza por favor y bueno no sé después te puedes preparar un trago y puedes esperar hasta que yo llegue ¿qué tal? y eso será muy tarde ay fíjate que no me muero de ganas por saber que se siente que a uno lo estén esperando en su casa así que voy a tratar de desocuparme lo antes posible ¿ok? bueno aquí tienes la llave de tu apartamento nuestro apartamento está bien nuestro apartamento bueno me voy para terminar rápido y salir corriendo de nuestro apartamento ok chao esas llaves las conozco yo señor Mauricio la señora Carlota por la línea 1 ah ok gracias aló hola mi amor ¿cómo estás? mira te estoy llamando para decirte que el médico me dio permiso para viajar así que hice las reservaciones para salir mañana mismo ¿mañana? sí mi amor es que no veo la hora de ver el mar qué rico además mira vamos a aprovechar el fin de semana porque si tú no pierdes días de trabajo y Rafaelito no pierdes días de clase ¿qué crees? no sé Carlota me parece un poco apurado pero bueno sí está bien tal vez sea lo mejor mañana nos vamos de viaje qué chévere ser perrito ¿verdad? no tienes que pensar no tienes que preocuparte por nada simplemente mover tu colita y hacer feliz a tu amo ¿verdad? si yo fuera una mascota me gustaría diría que Mauricio fuera mi amo así podría estar cerquita de él qué locura señora ¿en qué estoy pensando? ¿por qué tenías que aparecerte hoy en el liceo? ¿no te das cuenta de que no nos podemos ver a los ojos sin que empecemos a sentir eso que tú dices? que desaparecemos se nos olvida el mundo Mauricio sí yo sé que tú también lo sientes cuando él está cerca pero no nos toca no podemos tenerlo cerca me entramos para arriba venga 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 ¿qué mismo es? ¿pero tú estás seguro que este muro va para el patio a esa gente? pero vale tú eres miro tarado ¿o qué? claro que va para el patio la pentadita lo que tenemos que hacer es cómo lo saltamos a mí siempre me persigue los muro siempre me están persiguiendo el último que salté nunca iba ya en el patio los diez hitos que tenía una cría pismo ¿tú te acuerdas? 27 punticos la narga izquierda ¿eh? vamos vamos y qué tal si esta gente tiene perro más rieche que eso ¿tú vas a saltar primero? mire mi pana ahí mi perro vale ¿te escuchas algún ladrillo? peor peor porque como el dicho ese que dice que perro que ladran o muerdes o es que tú crees que la perra esa recién parida que me mordió ¿qué? dijo pigo bueno ya cállate vamos para arriba vamos para arriba no perdamos el tiempo ¿qué más primero? quiero vivir a tu lado quiero vivir si mi cielo se vuelve dime qué hacer si no estás aquí solo a tu lado quiero vivir solo a tu lado quiero vivir quiero vivir si el cielo se vuelve si el cielo se vuelve gris dime que así si no estás si no estás aquí vive solo a tu lado quiero vivir solo a tu lado quiero vivir a tu lado quiero vivir si el cielo se vuelve si el cielo se vuelve lo que tú no estás